Camina contigo del amado Quisiera decirte que te amo Camina contigo del amado No se olvidabas del pasado Si no te fueras de mi lado Quisiera abrazarte, yo que solo baile Te quiero por hablarte Para siempre amarte con mis padres Como quisiera estar contigo la noche y por fiel Llegué diciembre por nombre y por ver Quisiera, quisiera Como quisiera Si no te tengo que lograr Tu piedra mantendome compañera Quisiera, quisiera Che, che, wow Ay, ay, ay Están llevando un carro rojo Y lo que se lo lleve Está estorbando Quisiera abrazarte, yo que solo baile Te quiero por hablarte Para siempre amarte con mis padres Que como quisiera Que como quisiera Estar contigo la noche cualquiera De que quisiera por de ti me vera Quisiera, quisiera Como quisiera Que el excelente pego que lo de tu cara Tu piedra mantendome compañera Quisiera, quisiera Que, 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 que. ¡Gracias!